La curva del número de incidentes violentos en Guanajuato ha venido incrementándose a lo largo prácticamente los últimos tres años. Sin embargo, el salto, mejor dicho, cualitativo que da en esta ocasión, cuantitativo y cualitativo, por supuesto, porque esto indica mucho, es notable y hay que revisarlo. Mi compañero Iván Rivera, que está siempre atento a la información de seguridad aquí en Zona Franca, ya, ayer empezábamos a revisar con estos datos, pero ya hoy están mucho más desglosados y está en la línea telefónica para platicar sobre el tema. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos allá en el estudio? Pues efectivamente ya realizamos este análisis, sobre todo que es un análisis de la situación de violencia que ocurre aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues las cifras han sido, como decía, ¿no? Dice la gente por ahí, las matemáticas no minten. Ha habido un aumento de los niveles de violencia. Estamos hablando de ataques perpetrados con armas de fuego, homicidios y personas lesionadas también por armas de fuego. Hay que señalar que no todos los homicidios que se registran son realizados mediante el empleo de armas de fuego. También existen otro tipo de armas, pero enfocándonos en lo que es la violencia que ha permeado en el estado de Guanajuato, pues podemos decir que tan solo en estos primer cuatrimestre, es decir, de enero a abril, han ocurrido 1.046 homicidios. Bueno, esto fue en el 2017, pero acá en este 2018, 1.349 homicidios. Estas cifras, si comparamos los 1.046 de 2017 con 1.349 de 2018, pues se da una diferencia de 303 personas. Ahí estás incluyendo homicidios culposos y dolosos, ¿no? Exactamente, homicidios culposos y dolosos. Sí, que como los presenta el... Ya este análisis, pues esa es la suma, da esta cantidad de personas... Y centrándonos nada más en los que son dolosos, en los que pueden ser vinculados a actos voluntarios de violencia, ¿cómo está la comparación? Fíjate que de estos... bueno, de esta cantidad que estamos mencionando de homicidios dolosos y culposos, solo 768 de estos 1.349 homicidios fueron encarpetados por la Procuraduría de Justicia del Estado con homicidios dolosos, es decir, son homicidios que se cometen con la plena intención de matar, es decir, no es un accidente, es una... lo que se llamaba antes la premeditación, o sea, ya era con la intención de quitarle la vida a una persona. Es decir, un poquito menos de la mitad de los homicidios, pues son señalados como homicidios dolosos por la Procuraduría y la carpeta de investigación así está clasificada allá en su análisis de las autoridades, ¿no? Ahora, ¿esto sí supera y duplica, incluso supera el 100% comparativo con el año pasado, Iván? Los homicidios estrictamente dolosos, ¿no? Sí, sí, es decir que son precisamente los números que arroja esta duplicidad que tú mencionas y pues esto va en aumento junto contra las personas que también son lesionadas, que personas que en ataques armados propiamente no fallecen, pero sí resultan con lesiones. Estamos hablando de 3.563 personas lesionadas en todo este periodo. Son lesiones también igual que se clasifican en dolosas y culposas. De estas, 266 fueron cometidas con armas de fuego, es decir, 266 personas resultaron lesionadas dentro... También esto indica, Iván, esto indica que hay más armas de fuego en circulación, ¿no? Sí, 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 indica un índice de un aumento, obviamente la cantidad es que aumenta, pero eso quiere decir que hay más armas de fuego circulando. Ya hemos visto en temas que han enviado mis compañeros en otros puntos del estado de Guanajuato donde ha habido incluso decomisos de armas, pero al parecer no ha sido suficiente, ¿no? Las armas siguen circulando, siguen siendo utilizadas por grupos del crimen organizado por una parte, pero también la detención de bastantes personas civiles que no están ligadas propiamente al crimen organizado o pareciera que no están ligadas, portan armas de fuego, ¿no? Entonces, un tráfico de armas evidentemente genera que la gente a veces se empodere, ¿no? Decían en algunas prácticas, la gente con un arma se empodeja, siente que tiene un cierto poder sobre otra persona y pues se convierte en algo dominante que genera evidentemente lesiones y muertes, ¿no? Bueno, sí, o sea, también habría que haber una cultura para eso. Bueno, pero aquí es donde se genera esta discusión donde las autoridades, sobre todo de orden ejecutivo, alcaldes y gobernadores, están insistiendo en que se aumenten las penas para quienes portan armas de fuego, que son de uso exclusivo del ejército y que esto todavía no se produce. Lo que yo te preguntaría es, pues tampoco sabemos de muchas detenciones, ¿no? Los hechos ocurren y cuando ocurren los conocemos por los saldos, pero que se esté reportando que se han detenido a personas en procesión de armas de fuego es relativamente raro, ¿no? Sobre todo armas de alto poder. Sí, pocas detenciones, Fernando, y evidentemente la autoridad, las autoridades tanto municipales, estatales y federales, cuando logran alguna detención, yo lo comentaba en un análisis también, en un cierre de mes, lo que se hacen estas cifras, se analizan estas cifras, o sea, la mayoría de las detenciones en el análisis que se realizó, entre la información que hemos tenido acceso como periodistas, quiere decir que son detenciones fortuitas, no son detenciones que sean derivadas de un operativo, de una gran logística, ya vimos el caso del día de ayer, detienen a un presunto homicida, que participa en un homicidio en Plaza de Tomo, también a enero de Chacultepec, y en final de cuentas lo detuvieron porque chocó con un camión repartidor de refrescos. O sea, no fue porque la policía le dio alcance, no fue porque la policía lo siguió, no fue en un operativo, se perpetró... ¿Se iba armado? Estamos hablando precisamente de eso, de gente que es detenida, pero ahora sí que por un mero golpe de suerte y no por una estrategia. O lo que pasó la madrugada del domingo, cuando se le hizo el alto a un vehículo en un retén, y del vehículo le dispararon a los policías con armas de alto poder, ahí en Boulevard Insurgentes. Insurgentes, y efectivamente, y no fueron detenidos. No, 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 bueno. No se vio operativo por parte del ejército, lo hemos dicho, con la presencia del ejército indígena, parecería que hay un aumento de las cifras. Eso no quiere decir, evidentemente, que el ejército mexicano tenga la culpa, pero no hay una... no hay mayor relevancia en los datos, la presencia del ejército o no, a final de cuentas la violencia ha seguido aumentando. Iván, ¿qué pasó ayer después del enlace que hicimos? Ya no tuvimos, digo, lo vimos en la nota, pero ya no tuvimos información aquí en vivo. ¿Siempre se detuvieron a personas ahí en esta movilización, ahí en las colonias aledañas al Boulevard Insurgentes, al Boulevard Miguel Hidalgo? Sí, y siempre que, bueno, la nota que se subió al portal, yo mencionaba que sí hubo una persona detenida por haberle disparado a estos sujetos que te estoy comentando, pero la autoridad comentaba que nada más fue una persona, un hombre detenido, un joven de 23 años de edad que podría estar ligado a estos dos homicidios, y como te comentaba... ¿Fue el sicario de estos dos homicidios, un joven de 23 años? Un joven de 23 años y otra persona que aparentemente, según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, procederá a la fuga del lugar después de chocar su automóvil contra un camión de partidos de refrescos. ¿También fue detenido? Fue detenido a uno de ellos, el otro aparentemente logró escapar, aunque algunas personas ahí en el lugar nos comentaban, aquí por zona franca, que ellos habían visto que la policía había detenido a dos personas, aparentemente una de ellas nada más... Solo se reportó a uno. ...no pudo estar a disposición, y este sujeto, pues, de 23 años de edad, ¿no? Y, te repito, la situación es que no es una detención que se haya derivado por un operativo. La policía le da alcance porque el sujeto choca su vehículo contra un camión que estaba estacionado. No es una detención... Bueno, bueno, lo iban persiguiendo, finalmente, por eso choca. Está bien. Bueno, Iván, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, hasta el momento sería todo, Iván. Vamos a continuar pendientes con los otros casos que se subiten aquí en la región, y evidentemente, pues, hacer un análisis a profundidad de qué es lo que está pasando y cómo está pasando, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Claro que sí, Leonardo. Buenas tardes.